O sigue rodando. Exactamente, yo también, después de tanta tragadera en diciembre. Oigan, y vámonos con Ivonne Montero y su hija Antonella, que tiene una relación muy estrecha. Tan es así que a la pequeña le encanta presumir a todo el mundo que la cantante es su madre. ¿Cómo no? Ivonne Montero no pierde oportunidad de compartir su trabajo con su pequeña Antonella. Con ella compartir esta etapa en donde ella está conociendo y reconociendo a mamá quién es, a qué se dedica, es exquisito, porque entonces la veo como ella me ve, como ella está conmigo cuando estoy ensayando, cuando me estoy aprendiendo las canciones. Ella se las aprende más rápido que yo, de repente me anda corrigiendo. Incluso su hija la presuma entre sus amiguitos. Y tú como te llamas, no sé qué, y tu mamá es Ivonne Montero, entonces ella sí presume, es Ivonne Montero. Lo que sí es que a lo mejor algunos hermanitas o hermanitos de las niñas que van con ella o niños ya me reconocen, oye, tú eres de la tele. Una vez me dice una, oye, tú eres artista, eres millonaria. Y yo, ay, ojalá, mi amor, esos tiempos se acabaron. Pero no, es un mundo, claro, distinto para ellos, distinto para mucha gente, para nosotros normal. Y claro, seguramente en algún momento le preguntarán, ella platicará más y demás. La famosa también puso las cartas sobre la mesa y ya no acepta cualquier proyecto. Me hablaron para hacer una serie en donde había unas escenas de desnudo, había buena negociación y demás. Y entonces pedí que me mandaran imágenes de más o menos lo que era lo que quería. Y me mandaron y fue así de, wow, no, perdón, pero esto ya es porno. No, esto ya es porno, soft, pero es porno. Y no, eso no lo hago. Ay, qué espantada me salió, hombre. Qué espantada me salió. ¿Qué tiene? No, bueno, no, si hay una línea. A ver, si ella no quiere, no quiere, punto. Mira, Ivo, no seas tan espantada, amiga. Tienes un cuerpazo, lúcelo. Luego vas a que pasan los años y vas a decir, ¿por qué no lo hice? Estaba tan chula. Pero no vas, pero si no quieres hacer una película pornográfica. Pero una cosa es quitarte la ropa y otra cosa es día porno. Sí, sí, sí. Hay mucha diferencia, amigo. Sí, claro, Michelle Rubalcaba, sí que es crudo. A ver, no, ya no me salís levantando falsos que te digo crudo. Porque lo por lo que haces con un teléfono. Yo creo que cuando ya muestras absurdo, yo creo que ya el momento que se está desnudando, que digan que he justificado, que son fotos muy cuidadas, al final del día es pornografía también. No, pero es erotismo, erotismo. Sí, sí, sí. Ay, qué bueno, la gente le gusta maquillar las cosas, pero yo lo veo como pornografía aquí en China. A ver, por ejemplo, uno a través de los desnudos te puedes dar cuenta de cómo son cada una de las razas. Por ejemplo, tú has visto el David de Miguel Ángel. Ajá, sí, sí. Allá en Florencia. ¡Floré! O sea, lo ves y te das cuenta que son de una raza, de una raza, con todo respeto, de dimensiones pequeñas. O sea, no es, por ejemplo, el negro de WhatsApp. O sea, imagínate lo que se han tardado en esculpirlo. Como Sergoni que dice que se espanta al versela. No, yo no sé, yo prefiero... Ustedes ya se fueron, se salieron del tema completamente... Prefiero creerlo que averiguarlo. De la percepción de Ivonne que tiene de decir que es pornografía, ella no quiere hacer pornografía. Mira, yo te pregunto algo. Si tu hijo estuviera chiquito, Gustavo, o tu hija, por ejemplo, a ver, le vas a enseñar a Ivonne Montero en una película o en una revista para caballeros totalmente desnuda, no vas a permitir que lo dejan porque es lo mismo. Está encuerada. Pero eso no es pornografía, no tiene por qué ser pornografía. O sea, yo creo que es un paso ya a... Si no es, es un paso a, para mi punto de vista. Bueno, yo no creo. Pero bueno.